Tú me preguntas que por qué los elementos de transición tienen valencia 2, ¿no? Dime un elemento de transición. Si te fijas, todos los elementos de transición son 4S2, 5S2 y luego, como luego se rellena el... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuáles son los elementos de transición a todo esto? ¿Eh? ¿El titanio, vanadio y todas esas gentes? Pues si están en el centro de la tabla, ¿por qué es? Yo no lo sé, yo estoy elucubrando. Estoy mirándome a ver si hay alguna razón lógica. A ver, si se rellenan así... Fíjate. Que para que se rellene el D, se tiene que rellenar. Luego de rellenarse el D, se llena el P y el 5S. ¿Vale? Entonces, tiene que estar relleno el 5S2. Para que esté relleno el 3D10, en la última capa, va a tener 2 electrones. ¿Vale? Entonces, por eso la valencia del elemento de transición es 2. Porque este está relleno. De este no va a perder, porque está en el nivel 4. Si va a perder, va a perder de este. Va a perder 2 electrones. Y por eso la valencia de todos es 10. Igual que aquí. Llegas aquí, llegas al 6S2. Y como los elementos de transición son 6S2. Tienen que perder la última capa. Y en la última tienen 2 nada más. Si no, ya pasarían a ser... La parte derecha. No de los elementos de transición. Entonces pierden lo último que pueden tener. No de los elementos de transición.